Episodio 76 Oh tía, ¿crees que soy un buen líder? ¿Qué dices? Visitar a los soldados heridos, consolarlos. Cada vez que hago algo como eso, me siento como un maldito hipócrita. ¿Y por qué te sientes así? Mucha gente ni siquiera los ve como seres humanos, son solo números reemplazables para varios señores. Incluso la gente que considera penoso la baja de soldados, siguen pensando que ellos son reemplazables. Pero Cedric, tú recuerdas el nombre de cada uno de tus soldados, te preocupas por ellos hasta el final de sus días. Fui yo quien trajo al señor Colin a la pelea. Pero fue el señor quien aceptó acompañarte. Él ha cumplido su deber como soldado al demostrar su lealtad como su señor. Lo único que puedes hacer es otorgarle gloria y honor. Fue realmente leal. Cedric, mis victorias son suyas al igual que mis fracasos. Los soldados constantemente arriesgan sus vidas por mí. Tú no eres un hipócrita por mostrar ese tipo de lealtad hacia los heridos. Lo haces porque quieres, no porque te sientas obligado. Pero el resultado sigue siendo el mismo. Algunas veces, se siente como si les estuviera ordenando morir por mí. ¿Crees que existe algún valor de buenas intenciones que llevan a situaciones desagradables? ¿Siguen siendo válidas si fueron fomentadas a base de sacrificios? Oh, Cedric. ¿No sería mejor dejar todo como está? ¿Realmente vale la pena sacrificar a toda esta gente por mí? Es difícil de explicar, pero... Tía... Aún si mueren por ti, esas personas lo habrán hecho sin remordimiento alguno. ¿Por qué nadie conoce a la verdadera hipócrita y al villano de este reino? O al menos eso es lo que piensan. Yo soy esa. Al siguiente día en el patio principal. Le agradezco por su hospitalidad, dueño de la villa o por supuesto su majestad. Su gracia. Su gracia. Necesita ver eso. Esa es la dirección que podemos de seguir para llegar a las puertas de Toled. Primero nos encontramos con una barrera la cual exigió el conflicto local. Después tuvimos la emboscada de los guerreros de Kará. Y por último esto. Tenemos que tomar una decisión, lo más pronto posible. ¿Es una declaración de guerra? No estoy seguro. Más que nada creo que hay un problema interno en el reino de Kará. Por eso el ataque no fue hecho por todos sus guerreros. ¿Problema interno o existen varias ramas de poder dentro de Kará? Es por ello que están en constante desacuerdo. Por los últimos años, los moderadores han interferido para preservar la paz en el país. Oh, pensativa. No tienes de qué preocuparte. Ay, qué piel tan suave. Eso no quiere decir que ya estemos en la mitad de la guerra. Vuelve a casa. Regresa junto a la varonesa, a Kate. Me quedaré para tomar medidas preventivas. Así que por favor, cuídate, tía. De acuerdo. Licia. Confío en ti. Cuida de tía y no te separes de ella. Le doy mi palabra que seguiré sus órdenes al pie de la letra. Por mi nombre y mi sangre. Tía, confiaré en ti. Así que tú tienes que hacer lo mismo conmigo, por favor. Todo lo que llegues a hacer, yo tomaré responsabilidad por ello. Te juro que resolveremos todo en casa cuando los dos volvamos a estar juntos. Entiendo, sí. Tengo que partir, nos veremos pronto. Dame energías, tía. Recuperar energías. Oh, Cedric, mi amado. Te volveré a ver. Licia. Cedric suele cuidar los soldados heridos. Sí, eso es cierto. Claro que cuando hay un doctor disponible, él es quien lo atiende. Ha estado en el campo de batalla mucho antes de que cumpliera los 16. En ese entonces, él no podía participar en las batallas directamente. Se encargaba de cuidar a los heridos. Oh, ya veo. El emperador asesinó a sus padres, dejándolo vivir. Pero no para destruir a Hebron. Si todos los descendientes del ducado fuesen perdidos, Hebron se hubiera independizado, rehusando ser parte del imperio. Necesitaba un joven heredero para que se hiciera cargo de Hebron. Cedric ha tenido demasiadas responsabilidades desde joven. ¿Realmente vale la pena sacrificar a toda una gente por mí? ¿Se siente triste? Ok, acabamos capítulo. Espero les haya gustado. Descansen y nos vemos otro día. Chao.